Bueno, Carolina, ustedes, tu hermano, habíamos escuchado, dan cuenta de la mafia que ha generado esta explosión. ¿Ustedes lo han catalogado de esa manera? Y sí, la verdad que sí, con dos atentados acá, en menos de 20 días, sí. Recordemos que hace un mes aproximadamente hubo unos disparos, unos tiroteos. Fue en dirección de la cama de él, él dormía de una manera, y después cuando, o sea, se cambió de lugar, los tiros se fueron derechos, o sea, dormía, creo, una posición para arriba y para abajo se ven los tiros claros. ¿Qué pudiste escuchar? Vivís en la misma cuadra prácticamente de la explosión. Los bomberos llegaron de inmediato. Media hora más o menos, más o menos media hora porque hasta que... En realidad no sé quién llamó a la policía, creo que el primer patrullero estaba a tres cuadras. Pero la explosión fue muy fuerte, se ha escuchado... Estuvo en la última casa, mirá si ves ese paredón. En la última casa y los vidrios vibraron. Claro, fue en el... Dicen que los que están cerca no lo sintieron, pero más cuando se expandió. Ha sacado fotos, ha sacado fotos de la casa. ¿Qué nos podés describir? Nosotros tenemos imágenes, no sé si la estamos compartiendo ya. Sí, en este momento la estamos compartiendo, Max, sí, sí. Bueno, sin instantes... Ahí está, con respecto a... Esa es la parte trasera de la casa, lo que ha quedado sobre todo la explosión que se ha generado en el dormitorio, en uno de los dormitorios, ¿no? Sí, en la parte de la habitación fue. Y la garrafa no fue porque estaba intacta, era color lila, me acuerdo. ¿Ustedes pueden confirmar esto? ¿La policía off the record les ha confirmado que no ha sido una garrafa? No, nadie nos dijo nada. O sea, nosotros nos acostamos... Porque hay varias hipótesis con respecto a la explosión. Sí, sí, varias va a haber siempre. Pero no, garrafa no fue e incluso el que vive ahí es mi vecino el que alquila. Nosotros, como un dato no menor, chicos, hemos consultado una de las personas que trabaja con nosotros con respecto a seguridad y higiene. Sí. Y nos comentaba que las garrafas no explotan, que tiene que haber un foco ignio muy intenso para que la misma explote y genere semejante explosión. Estamos hablando de dos dormitorios, el frente, una puerta de algarrobo, si bien me decías las ventanas, que es lo que se ha expandido por el suelo, sobre todo los vidrios también. No, 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 no.